Salta, hazlo tú Moscas en la leche, fush fuera fush Moscas en la leche, fush fuera fush Moscas en la leche, fush fuera fush Saltaslo tú cariño Vacas en el campo, mu vaca mu Vacas en el campo, mu vaca mu Vacas en el campo, mu vaca mu Saltaslo tú cariño Vamos al mercado las dos juntas Vamos al mercado las dos juntas Vamos al mercado las dos juntas Saltaslo tú cariño Perdí a mi pareja, ¿qué haré? Perdí a mi pareja, ¿qué haré? Perdí a mi pareja, ¿qué haré? Saltaslo tú cariño Buscaré a otra igual que tú Buscaré a otra igual que tú Buscaré a otra igual que tú Saltaslo tú cariño Tú, tú, salta hazlo tú Tú, tú, salta hazlo tú Tú, tú, salta hazlo tú Saltaslo tú cariño Saltaslo tú cariño Saltaslo tú cariño El pato presumido Mira a el patito presumido. Este pato raro no puede dejar de admirarse en el espejo. El pato presumido es bien presumido. ¡Qué lindo perfume! ¿Qué hace esa patita pequeñita? ¡Qué patita tan malvada! ¡Ten cuidado, el pato presumido! Un patito muy presumido, muy contento, se fue a pasear. Perfumada estaba la cola. ¡Qué tetum, qué tetum, qué tetum! Se encontró con una patita y queriéndola enamorar. La patita siguió caminando. ¡Qué tetum, qué tetum, qué tetum! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Pisadas de dinosaurio ¡Oye, Mary! ¿Qué te pasa? ¿No te gustan los vegetales? No sé si quiero. Pero los vegetales te ponen fuerte como... como... ¡los dinosaurios! ¿Los dinosaurios comían vegetales? ¡Así es! ¿Sabías que algunos dinosaurios comían solo vegetales? ¿En serio? ¡No tenía idea! ¡Guau! ¡Mira, Eve! ¡Eres un hiposaurio! Los pies de los dinosaurios pisan fuerte, fuerte, fuerte Los dientes de los dinosaurios muerden, muerden, muerden Pisan fuerte y fuerte y muerden, muerden, muerden Pisan fuerte y fuerte y muerden, muerden, muerden Dinosaurios pisan fuerte, dinosaurios muerden, muerden Yo soy uno piso fuerte, tú eres uno muerdes muerdes Guerras de los dinosaurios trituran Las mandíbulas de los dinosaurios mastican Trituran y mastican Trituran y mastican Dinosaurios trituran, dinosaurios mastican Yo soy uno trituro, tú eres uno masticas Pisando y mordiendo Triturando y masticando Pisando y mordiendo Triturando y masticando Dinosaurios pisan fuerte, dinosaurios muerden muerden Dinosaurios trituran, dinosaurios mastican Yo soy uno piso fuerte, tú eres uno muerdes muerdes Nosotros somos trituramos Mientras todos mastican Los pies de los dinosaurios pisan fuerte, fuerte, fuerte Los dientes de los dinosaurios muerden, muerden, muerden ¡Dinosaurios! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! ¡Come lo que quieras! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aquí vamos! ¡Chubay, chubay! ¡Nos invitaron a una fiesta! ¡Me pregunto para quién será la fiesta! ¡Vamos, chubay, chubay! ¡Y averigüemos! ¡Ja, ja, ja, ja! Menea las caderas ¡Guídate una vuelta! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos, chubay, chubay! ¡Aquí vamos, chubay, chubay! ¡Aquí vamos, chubay, chubay! ¡El sábado por la noche! El pie derecho adelante, el pie derecho hacia atrás Menea las caderas y darte una vuelta Todo el cuerpo adelante, todo el cuerpo hacia atrás Menea las caderas y darte una vuelta Aquí vamos chupay, chupay, aquí vamos chupay, chupay Aquí vamos chupay, chupay, el sábado por la noche Aquí vamos chupay, chupay, aquí vamos chupay, chupay Aquí vamos chupay, chupay, el sábado por la noche Aquí vamos chupay, chupay, el sábado por la noche ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños, Ip! ¡Gracias! Señor Sol Ay señor Sol, Sol, ay gran señor Sol, dame un rayito de sol Ay señor Sol, Sol, ay gran señor Sol, detrás de ese árbol está Estos niñitos te piden por favor, que salgas a brillar para poder jugar Al Sol, Sol, ay gran señor Sol, dame un rayito, dame un rayito de sol Ay señor Sol, Sol, ay gran señor Sol, detrás de ese árbol está Estos niñitos te piden por favor, que salgas a brillar para poder jugar Ay Sol, Sol, ay gran señor Sol, dame un rayito, dame un rayito de sol Ay señor Sol, ay gran señor Sol, gracias por brillar Sol Ay señor Sol, Sol, todo está perfecto Sol Ay señor Sol, Sol, gracias por brillar Sol Ay señor Sol, Sol, todo está perfecto Sol Ay señor Sol A eso le llamo divertirse al sol. Adiós.